Hola amigos de Posta, aquí venimos a vivir una gran experiencia junto a las abejas. Acompáñenme. Aquí estoy con Lucía y ella nos va a explicar el sobre el apiario. Lucía, ¿nos puedes contar sobre el apiario? Sí, claro. Hola Mateo, ¿cómo estás? Hola. Bienvenido a nuestro apiario. Les damos la bienvenida a todos que nos visitan en nuestro apiario de nuestra empresa Azar de Allende. Te voy a explicar, un apiario se compone de un conjunto de colmenas. Es un conjunto de colmenas. Una colmena es una caja que vemos aquí, que te voy a mostrar ahorita, aquí con mi compañero Lupe. Nos va a ayudar a abrirla para poder mostrarte de qué es lo que se compone una colmena. Entonces, cuando es un conjunto de colmenas, es un apiario. Y están en el campo, en lugares aislados de la población, cerca de las fuentes de agua y cerca de donde hay flores y néctar, para que las abejas puedan tener acceso al alimento. Ahorita vamos a abrir una colmena, que es una cámara de cría, que es esta caja que tenemos aquí. Y te voy a mostrar, vamos a ver ahí las abejas, ahorita están trabajando. La colmena se compone de la abeja reina, las obreras y el zángano. Son tres tipos de abeja, que son las que están ahí. Esta caja tiene nueve bastidores. Y en cada bastidor es en donde las abejas depositan los huevecillos y depositan el néctar de las flores. Cuando hay néctar, ellas vienen y lo depositan ahí. La abeja reina es la abeja que se encarga de poner los huevecillos para poder que la colonia sea fecunda y esté fuerte. Y el zángano viene siendo el macho de la colonia, que es el que se encarga de fecundar a la reina. Y las obreras son todas las abejitas, que son las que están trabajando, recolectando el néctar. Ahorita las vemos ahí muy claramente, pues ellas están haciendo su labor. Algo muy importante cuando venimos a revisar nuestros apiarios es no alterarlas, no manotear, dejarlas que trabajen, nada más venimos a revisar para ver que todos estén en orden, que no presenten alguna enfermedad y que estén trabajando adecuadamente. ¿Cuáles son las dificultades cuando vienen al apiario? Mira, aquí te voy a presentar a Lupe, mi compañero. Él es el que una vez por semana viene a visitar nuestros apiarios y a revisar que las abejas estén bien. Lupe, ¿cómo has visto tú ahorita en estos días las visitas? ¿Qué retos o qué dificultades has visto? Pues lo más es el calor, ¿verdad? El calor que afecta a las abejas para mantener la temperatura dentro de la colonia y mantenerles la humedad. En este tiempo tenemos que tener cerca mucha agua para que las abejas mantengan la humedad dentro, porque como vemos aquí en este panal, tienen que mantener la humedad para que las crías o siga reproduciéndose la abeja. Y pues también en sus horas, como ahorita en la mañana, que podemos abrirlas, porque ya en la tarde ya el calor puede resecar la cría y pueden morir muchas abejas al abrirla. Entonces, tenemos que tener horario para abrirlas y revisarlas y también no descuidarlas en su alimentación y su hidratación de agua. ¿Cuánto tiempo es para que vengan a sacar la miel? ¿Cuándo las retiramos? Bueno, las retiramos cada vez que hay mucha floración. Por ejemplo, en primavera, en abril, retiramos toda la cosecha de marzo. En el mes de marzo se junta la mayor cantidad de miel. Y luego, por ejemplo, ahorita en este año van dos veces que retiramos miel. Y si nos puede ir bien, si Dios quiere, en este año, podemos llegar a retirar otras dos veces de aquí a allá. Serían unas cuatro veces con buena lluvia, unas cuatro veces en el año. Retirar la mayor cantidad de miel. Nada más cuatro veces se retira. ¿Qué tan cierto es que el wifi afecta las abejas? Mira, hay una, pues sí salió alguna noticia por ahí, en parte de unas ondas, cuando fue el colapso de las abejas, fue de recién que salió algunas ondas de radio que afectaron a las abejas su orientación. Actualmente, hay muchas antenas de wifi y no se ha visto mayormente el problema. Más sin embargo, pues ahorita hay mucha tecnología y muchos avances. Han estado saliendo cosas nuevas que navegan por diferentes ondas y sí hay ese riesgo. No se descarta el riesgo que las abejas se desorienten. Ellas tienen un sentido de orientación. Y cuando fue el colapso, de repente en la colonia llegaron el apicultor y no había ninguna abeja. La abeja salió y no supo regresar. Se acabaron muchísimas colonias, se hizo una investigación y llegaron a la conclusión que el problema era algunas ondas de radio hace como en el 2007. No tengo duda que actualmente los avances hayan mejorado mucho esos sistemas para no perjudicar el ecosistema y poder permitir a las abejas sobrevivir ante tanta tecnología. Gracias Lucía, aprendí mucho sobre las abejas. Esto fue una experiencia muy bonita para mí. Gracias por la invitación y aprendí mucho. Gracias a ti Mateo por visitarnos y gracias a toda su audiencia. Te voy a invitar una limonada hecha con miel de abeja para que te refresques porque está el calor tremendo. Pruébala. Está deliciosa, endulzada con miel de abeja. Está deliciosa.